Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Laurita, buenas noches, ¿cómo estás, Laura? Hola, buenas noches. ¿Qué onda? ¿De qué parte de Arkansas, Laura? De norte. Ándale, ¿qué? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Cinco años. Cinco años, platícame tu bromita. Aquí vamos a hablar. Mira, quiero hacerle una broma a mi actual pareja. Siempre me vive hablando y me dice que con quién estoy, que dónde ando. Siempre tiene la duda de que yo lo engaño con alguien, pero en realidad, pues no. Siempre tengo muchas cosas que hacer. Qué raro, esas cosas no pasan, no sé, ¿no? No te pide como otro su ubicación y dónde está la zona. No, pues me compró un teléfono, un iPhone, y él también trae uno igual. Y me anda checando en dónde ando. Este, y pues cuando me habla por teléfono, le digo que ando en tal tienda o algo y me habla por FaceTime y quiere saber dónde ando. O sea, él piensa que en realidad hay alguien, pues, en mi vida, aparte de él. ¿Y cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas con él? Con él llevo cuatro años. Cuatro años, un ratito. ¿Cómo se llama? Manuel. Manuel. ¿Tienen hijos, Manuel y tú? Sí, uno. ¿Un hijo de qué edad? Una niña de dos años. Niña de dos años. Ahora, desde que lo conoces, ¿así ha sido de enfermo, celoso o ha ido? Sí, sí, siempre ha sido él celoso y siempre tiene, pues, dudas. Igual porque, pues, a lo mejor, pues, yo tenía mi anterior pareja y él piensa que todavía, pues, a lo mejor puedo regresar con él porque yo tengo, pues, aparte otros hijos. De otra pareja. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Cuatro. ¿Y esos? O sea, ¿cuatro aparte del de dos años? Sí. O sea, ¿quieres una fábrica de hacer hijos? O sea, ¿tienes cinco en total? Bueno, más o menos. Ok. ¿Y esos cuatro hijos es de un mismo hombre o de diferentes hombres? No, de un mismo. De uno mismo. Ok. ¿Y qué pasó con esa pareja con la que...? Yo supongo que... Yo me divorcié cuando yo me vine hacia acá. Ah. Me traje a mis hijos, entonces yo lo conocí a él, duramos casi un año de relación y, pues, de ahí se dio la... Ok, entonces, ¿tu anterior pareja vive acá en México? Sí, así es. ¿Y tus cuatro hijos están con su papá acá en México? No, conmigo. ¿Usted los llevaste? Sí. Ok, bueno, pero de todas maneras, si se te acepta con hijos y... Y bueno... Sí, de hecho los adora, los quiere mucho, este... De eso no tenemos ningún problema. El problema es con sus pinches celos. Chial. Pero supongo... Y ahorita ya me está marcando. No inventes tanto así. No, hombre, ¿con cuántas veces te marca al día, Laura? Más o menos como unas seis veces al día. Sí, no son tantas, ¿eh? Son poquitas. Bueno, ¿qué broma le vamos a hacer a Manuel? Platica. Bueno, pues quiero que le hagan una broma, este... Acerca sobre lo referente a la plática, este... Como que en realidad sí lo engaño con alguien, y pues a ver cuál es su reacción. Ok, ¿y cómo quieres que hagamos el planteamiento? ¿Cómo lo has pensado? Pues no lo tengo planeado. Siempre me gusta escuchar tu programa, y en realidad me gustan los tipos de broma que tú haces, así que yo te lo dejo en tu criterio. No, pero tienes que darme un hilo conductor, porque no puede salir, no puede salir un tipo... No sé ni a qué te dedicas, ni por dónde andas. Tienes que darme un hilo conductor, no puedo decirle... Oye, yo me endocomienda, Laura, y me va a hacer preguntas, ¿y qué le respondo? O sea, no puedo inventar. Bueno, mira, él trabaja en un restaurante. Ok, ¿qué hace en el restaurante? Ahí los meseros. Ok, ¿y tú a qué te dedicas? Yo me dedico... estoy estilista. Estilista. Ok, ¿y de qué horas a qué horas trabaja, más o menos? Pues él trabaja de nueve de la mañana a diez y media de la noche, y yo trabajo, pues, por citas a la hora que yo tengo mis citas reservadas para hacer los trabajos. Por citas. No tengo un horario fijo. Ahora ya entiendo, si eres de citas, entonces, ¿por qué estás en los autos? Ok, ¿hay de repente un día a la semana que te vayas con una amiga o algún lado? Sí, tengo mis días libres, por ejemplo, que a veces yo les digo, ¿sabes qué? Me voy a ir con una amiga, o nos vamos a juntar varias amigas y nos vamos a ir a tomar algo, o ir a cenar, o con mi hermana, pero en realidad así... Ya sé cómo le vamos a hacer, pero no, ya sé. Muy sencillo, ya que no tenemos muchos datos, a ver, ¿él dónde sabe que estás ahorita? Ahorita él piensa que ando en casa de mi tía Mircala. Ok, bueno. ¿Él a qué horas llega a casa el día de hoy? Ahorita ya se me hace que ya debe haber salido, ahorita son las diez y media. Vamos a hacer una cosa, yo me voy a llamar, como tú me indiques o me invito, me invento un hombre, le voy a decir que ando contigo, y que se lo voy a comprobar, y de qué manera se lo voy a comprobar, que tú le vas a llamar para avisarle que vas a llegar más tarde a tu casa, porque supuestamente tu tía se enfermó. Pero en realidad no se enfermó, porque me vas a ver a mí. ¿Por qué? Ok. ¿Sí puedes hacer llamada de tres? Sí. Ok, bueno. Pero primero me toca a mí. ¿Qué nombre quieres que me ponga? Hay un hombre innombrable que vive en Arkansas, no el de México. Ok, este... José. José. ¿Y quién es ese tal José? El amigo de él. No, pero espérate, pero pues... Pero se conocen bien. Pues, ¿quién será? No sé, pues, algún amigo que tengas en Face, algún cliente que le menciones, ah, yo hoy Manuel vino a cortarse el pelo y otra vez vi a Manuel. Algún hombre, que debe haber algún hombre que menciones de repente. Bueno, hay un cliente que le tiene mucho coraje que le dicen, Memín. Entonces hoy, ¿y qué Memín más o menos qué edad tiene? No, pues ya es un señor grande. Ok, ¿y más o menos de qué edad? Cuarenta y... Sí, este, por ahí, cuarenta y ocho. Cuarenta. ¿Y es de dónde el Memo? Él es de Little Rock. De Little Rock. Ok, con eso nos vamos. Vámonos a la primera parte ahorita. La vamos a agarrar de las orejitas. Marcamos las bromas en tu radio. Contáctanos en arroba. Quiero una broma. Mmm, bromas. Soy Guillermo. ¿De dónde es Guillermo? ¿Mexicano? ¿Ya habló Laura? Sí. Ok. Bueno. Hi. Manuel. ¿Manuel? Habla Guillermo. Guillermo. ¿Cuál Guillermo? Bueno, mis amigos me dicen Memín. Eso... Mira, todo es fácil, sencillo. Yo ando con Laura, ¿ok? La conocí en... Cuando ella me corté el pelo. Y... Y yo ya no puedo ni quiero vivir así. Ah... Y te lo voy a demostrar, ¿ok? Ok. Ella y yo nos vamos a ver en un tiempo y vamos a ir al hotel. Te va a llamar y te va a decir que está con su tía Marta, ¿ok? Abre los ojos. ¿Consulte a quién? Abre los ojos. Open Day is gay. Eres un conudo. Y Laura va a ser para mí. ¿Y quién eres tú? Yo nada más te lo digo porque... Ya es tiempo. Ya llegó el tiempo. Y... Y yo... Empiezo a sentir algo por ella y ella por mí. ¿Seguro? Sure. Ok. Entonces ella te va a llamar, no sé a qué horas, y te va a decir que la tía Marta está enferma, ¿ok? Ah, ok. Goodbye. Oh, my God. No me he hecho. A ver, espérate. Yo supongo que te va a llamar en friega. Ojo. Me está llamando. Espérate, espérate. Tienes que hacer. Juntas la llamar y dices, qué bueno que me llaman, mi amor. Oye, mi tía Marta está bien enferma. Ahí te encargo a los niños. No sé a qué horas llegue. ¡Vas! 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 Ojalá lo haga bien. Ojalá. Ojalá. Ey. Ey, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Nada. Estoy acá en casa y me quedan de tela. ¿Qué haces nada? Pues lo que pasa es que se enferma. ¿Te digo algo, Leticia? ¿Qué pasó? Te voy a matar, culera. Vas a ver. ¿Por qué? ¿Qué mierda me hiciste eso? Que pinta en cola. ¿Qué te hice? ¿Por qué mierda me estás engañando, culera? Yo que dije, perra, viva por ti. Te voy a matar, pendeja. Vas a ver. Las bromas en el ronda. Yo no te estoy engañando. Me acaban de llamar a un pendejo que se va a mirar contigo y me dijo que me ibas a decir que tu tía estaba mala. Pendeja, vas a ver. No es cierto. Te voy a matarle, Leticia. Te voy a matar a la verga. Pero ¿por qué me vas a matar? ¿Por qué? Porque me acaban de llamar. ¿Cómo saben que está mala tu tía? Yo no sé quién te llamaría. ¿Pero qué? Uno que se llama, que le dicen a mí, no sé quién merda. Tú le cortas el pelo y te voy a matar a la verga, vas a ver. Pero qué te ocurre. Yo no sé quién es. Te va a llevar la puta verga, vas a ver. Las bromas en el panda show. Estás mal. Oh, me cortó la llamada. No te he cortado. No te has cortado. Aquí estoy, pendeja. Aquí estoy. No, nada más te voy a decir una cosa, Laura. Yo ahorita te voy a matar al pelo de risa. Laura. Laura. Cuídate. Cuélgale, Laura. Póndale el teléfono. Póndale el teléfono ahorita. Yo no sé por qué me haces eso, Laura. Yo no sé por qué me lo haces, pero... Mientras me calmo y todo, yo... Voy a la pose con el cel. ¿Por qué esto no me lo haces? Yo no sé por qué me lo hiciste, Laura. ¿Por qué me lo hiciste? ¿Por qué me lo hiciste? Ay, vas a ver. Ay, me duele. Las bromas en el Panda Show. Laurita, ¿qué tipo tan loco tienes como marido? No manches. Es bien, es bien enojo. No, pero aparte explosivo. Siempre me ha dicho que el día que yo lo llegue a engañar, me va a matar. Oye, pero, pero espérate, esa es una palabra muy fuerte. Digo, yo no sé si a lo mejor... ¿Cuántas veces te ha amenazado con esa palabra de te voy a matar? Ay, como una, dos o tres, pero siempre lo dice así. En realidad, no, no lo es. Oye, pero, pero está cañón, ¿no? O sea, no te da así como pechito. Que el hombre que amas, tu pareja, con el que duermes, al que le diste un hijo, de repente se ponga y... Pero se le oye una voz de desesperación y de frustración de los tipos... De emputamiento. Que si pudieras emitir por el teléfono y te agarraba cachetadas. Oye, a ver. Sí. Pregunta, Laura, ¿alguna vez te ha golpeado? Nunca. Nunca. Ah, bueno. Entonces es perro que ladra, no muerde. Es una persona que confía en mí, pero tiene de repente sus celos por mi trabajo. En realidad, no... Pero tu trabajo es un trabajo normal, como el de muchos. Es como si tú lo celaras porque les mesero. Sí, pero tú sabes, Panda, que cuando uno siente que se van y se cortan el pelo, siempre te andan echando el ojo y ahí te andan aventándose el calzón. ¿Y es verdad eso? ¿Sí te vinta en el cal? Sí, siempre. Y esos son los celos que a él le da. Chale. Oye, ¿cuántas veces te ha llamado después de que coró? Como unas cinco. Hijo de calimán. Bueno, estamos en un parteaguas. ¿Qué hacemos? ¿Paramos ya la broma o qué hacemos? Tú dime, es tu broma. Pues depende de cómo lo oigas, a ver qué te dice. Ok. Ya lo hicimos, ya la para si le dices. Entonces, entonces siente otra vez el memín. Sí, entra, memín. Ay, Dios, pero ¿el qué le va a decir? ¡No, no, no, no! Ok, bueno. Ay, Dios mío. Chale, eso me pasa por no estudiar. Marcamos las bromas en tu radio. Bromas, mises, articulitos y más en elbandasambrano.com Bromas. Ahí te voy. Vamos a ver. Preparen delay, por favor. No sé cómo nos toque. Contesta. Contesta. ¿Por qué no contestó, Laura? Yo estaba seguro que iba a contestar. Voy de nuevo. Porque, bueno, este tipo de perfil de persona, de que obviamente está rabiando, y bueno, si le llamó el supuesto amante, va a enfrentar al amante. ¿Qué? Con ese coraje, cólera, rabia. Ups. No. Contesta. Contesta. Ok, Laura, vamos a tener que hacer plan B. ¿Entras tú? ¿Y qué te parece? No están casados, ¿verdad? No. Ok. Dile, ok, dile, ok, ¿sabes qué? Ya no me gusta como me hablas. Y si existe alguien más, pero tú me orillaste a hacer eso, me voy a separar de ti. Quiero separarme de ti. Me voy a separar de ti. Y yo voy a estar husmeando ahí cerca para cuando busque el momento, soquito loqui, y le entro yo, y le paramos. ¿Te parece? Ok, perfecto. Le metemos esto. Ok, perfecto. O sea, vamos a simular que ya estamos juntos. Vale, junta la llamada. A ver si a ti te contesta. El divorcio y la separación. Va. Adiós. Lo malo de esto es que no voy a tener el control. Pero, le contestan a ella. No puedo hablar mucho porque en cualquier momento lo le pasa. No, me corta la llamada. O sea, que está fúrico. Sí, va a estar bien imputado. Y no tenemos otra más que ese teléfono. Sí, es la única. Ok, vuélvele a intentar. Yo creo que es más fácil que te conteste a ti que al supuesto menín. Qué raro, ¿eh? Porque la conducta de este tipo de personas, y más como lo escucharon con esa rabia e impotencia, o sea, se tiene que desquitar con el amante. Y reméntasele al amante. ¿Pero no? No, me la corta. ¿Te la corta o te la mocha? Me la corta y me la mocha. Déjale intento otra vez más. ¿A qué horas? ¿En cuánto tiempo llega a casa? Él ya ya ha llegado. Ah, pero tú no estás, ¿eh? No. Espérame. Estoy como a una de sus padres. Espérame, aguántame. Déjale intento yo. ¿Alguien de tus hijos no tiene teléfono? No. ¿Nadie, nadie? Yo vivo en la mía. No vivimos juntos. Ah, ¿no viven juntos? No. No, pues qué buena relación. Pero te pones. Entonces no viven juntos. ¿Y él con quién vive? Él vive con su mamá. Híjole, ahora. ¿Y dónde estás tú ahorita? Ahorita estoy como a dos cuadras de su casa. Ok, órale. Va, pues vamos a tener que terminarla en vivo porque si no, no te va a creer que le hiciste una broma en la mía. ¿Él nos ha escuchado? No, nunca. Ah, qué bueno. Por una parte, pero por otra no. Oye, ¿y por qué tú sí nos escuchas y él no? Por lo regular él siempre está trabajando y pues yo ahí mismo en el salón por una cliente que me recomendó que los escucha o lo estoy leyendo. Oye, pero para que vean nada más cómo está la diferencia de la hora como no se escucha y su humor y su forma. El otro vato no tiene vida, no ríe, no rompe monotoría. No, de hecho es bien juguetón, pero en este aspecto, en este lado creo que no le va a gustar la broma. ¡Te voy a matar! ¿Es qué juguetón es? A ver, pues vamos a tener que terminarla. Vamos a marcarla otra vez. Mientras tú llegas, marquemosle, Marcelita, por favor. Ya casi estoy aquí afuera, desde acá. Espérate, nada más cuidado con las cachetadas, ¿eh? I'm sorry. No, no. No, ya nada. A ver, entonces vamos a entrar tranquilitos. Vamos a terminar esta broma en vivo. Ya apagó el teléfono, por lo que pude ver. Ya luego, luego entró el buzón, este, no tienes careta o un casco de fútbol americano o algo de béisbol que utilizan los cachers, ¿nada de eso? No. Un casquito ahí de... De eso, ya llegué aquí a su casa, ya, ya, este... ¿Ya llegó él? Está aquí afuera de un paro. Vas, 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 órale, pone el altavoz y te acompañamos, órale. Y ya dime que es broma, ¿eh? Antes de que te suelte un trompo. No, sí. Sí, ahorita. Órale, va. Qué nervios. Yo la neta sí tengo nervios. Quién sabe cómo va a reaccionar. Aquí está, conmigo. Ya le dije que... Comunícamelo, comunícamelo. No manches, ya le curgó. Yo no escuché ninguna reacción de él. ¿Se escuchó algo, producción? Yo ningún tipo de reacción. Ni pío. ¿Aló? ¿Qué pasó? Se cortó la llamada. Ah, yo pensé que te lo había cortado, eh. A ver, comunícamelo. Aquí está, un momento. Contesta. Contesta. Bueno, ponle el altavoz para explicarle. Bueno, ya lo puse en el altavoz. Hola, Manuel, soy El Panda. Buenas noches, te hablo del Panda Show de la Ciudad de México. Este, Laurita nos marcó para hacerte una bromita. O sea, porque creo que eres un poco celoso y nos dimos cuenta que exagera ella. O sea, la verdad es que no eres celoso. No sé por qué te quiso hacer esta broma. Pero te hizo esta bromita. ¿Me puedes contestar el teléfono para platicar tantito contigo y explicarte bien? ¿O no? Manuel. Yuhu, yuhu. Bueno, creo que no. Pues, Laura, explícale por qué le hiciste la broma. Ándale. Bueno, ahorita es lo que le estoy diciendo. Y está enojada conmigo. Sí, ya me imagino. Porque me hace la broma, no me gusta. Pero en realidad, se la hice para que vea que en realidad no es cierto. Que siempre que duda de mí, pues, está equivocado. Y solo estoy 100% fiel. Más que 100% mí. Y aparte que no te es agradable que te estés celé y celé y celé porque es incómodo también para ti, ¿no? Y yo creo que ninguno de los dos vive tranquilo. Él con sus constantes dudas. Y tú con que te esté molestingue, molestingue, molestingue. Si están juntos es porque se aman. Eso se supone que debe de ser. Y el amor y cualquier relación, pues, se basa en la confianza. Entonces, si no hay confianza, pues, ¿cómo? Está medio en chino, ¿no? Sí. Oye, Manolo. Manolo, ¿podría platicar contigo, Manolo? ¿O no quieres? Contéstanos a su señora. Ándale, Manolo. Pues, amigos. Si quieres, miéntamela, Manolo. Pues, para que se te baje el coraje, Manolo. Pregues el ambiente. Manolo. Manolo. Ándale, Manolo. El mudo, le dicen al Manolo. A ver, le voy a hacer como... ¡Contésta! ¡Contésta, Manolo! ¡Contésta, Manolo! Si no me contestas, te voy a matar. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Contéstame, si no te voy a matar! ¿Por qué me hiciste eso? Manolo. No, pues, ya no. ¿Estás ahí? No, no va a contestar. No, tape. ¿Fuma el vato? No. Porque me lo imaginé ahorita abajo de su auto, así caminando en círculos y fumando como chacuaco. Pero no. No, no. ¿Está que se lo carga la viejita? No, está que se lo carga la verga de coraje. Ah, caray, a ver, siéntate a tranquilizarlo, mija. Siéntate a calmarlo, porque si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Bueno, pues... En fin, ya sabes que está en la broma de Pandasau. Muchísimas gracias. No, al contrario. Me encanta el programa. Fue un placer ayudarte a hacer esta bromita y ojalá, pues, ya en privado, pues, dile cuál es la moraleja, ¿no? En realidad, sí. Yo creo que no puedes aguantar mucho más, porque es lo que pasa al final cuando hay este tipo de escenas de celos. Pues, tarde o temprano, alguien te va a hablar bonito, no vas a tener eso que te estén fregando y, pues, obviamente, te va a llamar la atención. Y puedes conquistarte otro hombre, es algo muy normal, pero si este güey está friegue y friegue y friegue, pues, está de la fregada. Que tengas buenas noches, Laurita. Gracias. Ahorita, agárratelo a besos. Es lo que voy a hacer, gracias. Saludos a Estarcanzas, que te vaya bonito, bye-bye. Bueno, por regreso hoy con Javier. Javier, ¿qué pasó con la morra? No, este, tengo que le estuve intentando ya, 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 ya. Calvete, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. ¿Cómo? ¿Qué me decías? No, 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 mancha, se me hacía de repente. Digo, lo bueno es que es puro sicón el vato, pero, pues, imagínate, o sea, yo no sé ustedes, y me encantaría que me lo dijeran en el Twitter, pero, pero sí es impactante que de repente estamos en el transcurso de la broma, y él se expresa así con, pues, con su mujer, ¿no? Con la madre de su hijo, porque a veces hay mucha gente loca que está medio complicado, ¿no? Y decir ese tipo de palabras, lo bueno es que es puro pajaron algo, ¿no? Pero, ¿cómo a veces los celos, la enfermedad? Porque realmente eso es una enfermedad y neta necesita atención. Pero, ¿cómo nos dicen decir estupideces y luego hacer cosas que nos arrepentimos? Pero, bueno, pues, ojalá, si no, ahora lo pueda convencer y él se dé cuenta que, que está enfermo, pero, y te va a decir que la tía Mercado está enferma, ¿ok? Ah, ok. Goodbye. No me he hecho. A ver, espérate, yo supongo que te va a llamar en friega. Ojo, aquí. ¿Me está llamando? Espérate, espérate, tienes que hacer, juntas la llamar y les, qué bueno que me llaman, mi amor. Oye, mi tía Mercado está bien enferma, ahí te encargo a los niños, no sé a qué hora llegue. Vas, vas, vas. Vas, que ojalá lo haga bien, ojalá. 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 Ey, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Nada. Estoy acá en casa y me quedan de tela. ¿Qué haces nada? Pues lo que pasa es que se enfermó. ¿Te digo algo, Leticia? ¿Qué está pasando? Te voy a matar, culera, vas a ver. ¿Por qué? ¿Qué mierdas me hiciste eso? Que te pinta en cola. ¿Qué te hice? ¿Por qué mierdas me estás engañando, culera? ¿Yo qué hice? ¡Perra vida por ti! Te voy a matar, pendeja, vas a ver. Las bromas en el tanda. Yo no te estoy engañando. Me acaban de llamar a un pendejo que se va a mirar contigo y me dijo que me ibas a decir que tu tía estaba mala, pendeja, vas a ver. No es cierto. Te voy a matar, Leticia. Te voy a matar a la verga. ¿Pero por qué me vas a matar? ¿Por qué? Porque me acaban de llamar. ¿Cómo saben que está mala tu tía? Pues yo no sé quién te llamaría. ¿Qué? Uno que se llama, que le dicen a mí, no sé quién, merda. Tú le cortas el pelo y te voy a matar a la verga, vas a ver. Pero qué te ocurre. ¡Estoy pegando, ni más me duele, pendeja! Yo no sé quién es. ¡Te va a llamar a la puta verga, vas a ver! Las bromas en el panda show. ¿Qué estás mal? Oh, my, que me cortó la llamada. ¡No te he cortado! ¡No te has cortado que estoy, pendeja! ¡Aquí estoy! Nada más te voy a decir una cosa, Laura. Yo ahorita te voy a matar pero de risa. ¡Laura! ¡Laura! Cuéntenme. Cuéntenme, Laura. Cuéntenme en el teléfono. Cuéntenme en el teléfono ahorita. Yo no sé por qué me haces eso, Laura. Yo no sé por qué me lo haces, pero... Mientras me calmo y todo, yo voy a la pose como es el... ¿Por qué esto no me lo haces? Yo no sé por qué me lo hiciste, Laura. ¿Por qué me lo hiciste? ¿Por qué me lo hiciste? ¡Ay, me duele! Las bromas en el Fanda Show. Laurita, ¿qué tipo tan loco tienes como marido? ¡No manches! Es bien, es bien enojo. No, pero aparte explosivo... Siempre me ha dicho que el día que yo lo llegue a engañar, me va a matar. Oye, pero, pero espérate, esa es una palabra muy fuerte. Digo, yo no sé si a lo mejor... ¿Cuántas veces te ha amenazado con esa palabra y te va a matar? Ay, como una, dos o tres, pero siempre lo dice así. En realidad, no, no lo es. Oye, pero, pero está cañón, ¿no? O sea, no te da así como pechito que el hombre que amas, tu pareja con el que duermes, al que le diste un hijo, de repente se ponga y... ¡No, no, no, ¿qué es eso? ¡Tú cómo estás! ¡Tú cómo estás! No, pero se le oye una voz de desesperación y de frustración de los tipos... ¡De emputamiento! Que si pudieras emitir por el teléfono y te agarraba cachetadas. Oye, a ver, pregúntale, Laura, ¿alguna vez te ha golpeado? Nunca. Nunca. Ah, bueno. Entonces es perro que ladra, no muerde. ¡Ah! Es una persona que confía en mí, pero tiene de repente sus celos por mi trabajo. En realidad, no... Pero tu trabajo es un trabajo normal, como el de muchos. Es como si tú lo celaras porque les meseron. Sí, pero tú sabes, Panda, que cuando uno siente se van y se cortan el pelo, siempre andan echando el ojo y ahí se andan aventándose el calzón. ¿Y es verdad eso? ¿Sí te vinta en el can? Sí, siempre. Y esos son los celos que a él le da. ¡Cial! Vale. Oye, ¿cuántas veces te ha llamado después de que coró? Como unas cinco. ¡Hijo de calimán! Bueno, estamos en un parteaguas. ¿Qué hacemos? ¿Paramos ya la broma o qué hacemos? Tú dime, es tu broma. Pues depende de cómo lo oigas, a ver qué te dice. Ok. Ya lo hicimos, ya la paras y le dices. Entonces, entonces entra otra vez el memín. Sí, entra, memín. Ay, Dios, pero es el que le va a decir. No, 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 no. Ok, bueno. Ay, Dios mío. Chale, eso me pasa por no estudiar. Marcamos las bromas en tu radio. Bromas, mises, articulitos y más en elbandasambrano.com Bromas. ¿A qué voy? Vamos a ver. Prepárense, ley, por favor. No sé cómo nos toque. Contesta. 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 Las bromas en el pan de show. Ay, ¿por qué no contestó, Laura? Yo estaba seguro que iba a contestar. Voy de nuevo. Porque, bueno, este tipo de perfil de persona, de que obviamente está rabiando, y bueno, si le llamó el supuesto amante, va a enfrentar al amante. Con ese coraje, cólera, rabia. Contesta. Ups. No. Contesta. 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 I'm sorry, but the person... Ok, Laura, vamos a tener que hacer plan B. Entras tú. ¿Y qué te parece? No están casados, ¿verdad? No. Ok. Dile, ok, dile, ok, ¿sabes qué? Eh, ya no me gusta como me hablas. Ah, y sí, existe alguien más, pero tú me orillaste a hacer eso. Ah, me voy a separar de ti. Quiero separarme de ti. Me voy a separar de ti. Y yo voy a estar husmeando ahí cerca para cuando busque el momento, soquito loqui, y le entro yo, y le paramos. ¿Te parece? Le metemos esto. Ok, perfecto. O sea, vamos a simular que ya estamos juntos. Vale, junta la llamada. A ver si a ti te contesta. El divorcio y la separación. Va. Adiós. Lo malo de esto es que no voy a tener el control. Pero, contéstale a ella. No puedo hablar mucho porque en cualquier momento lo enlaza. No, me corta la llamada. O sea, que está fúrico. Sí, va a estar bien imputado. Y no tenemos otra más que ese teléfono. Sí, es la única. Ok, vuélvele a intentar. Yo creo que es más fácil que te conteste a ti que al supuesto menino. Qué raro, ¿eh? Porque la conducta de este tipo de personas, y más como lo escucharon con esa rabia e impotencia, o sea, se tiene que desquitar con el amante y rementársela al amante. Pero no. No, me la corta. ¿Te la corta o te la mocha? Me la corta y me la mocha. Déjale intento otra vez más. ¿A qué horas? ¿En cuánto tiempo llega a casa? Él ya debe haber llegado. Ah, pero tú no estás, ¿eh? No. Espérame. Yo estoy como a una de tus padres. Espérame, aguántame. Déjale intento yo. ¿Alguien de tus hijos no tiene teléfono? No. ¿Nadie, nadie? Yo vivo en la mía. No vivimos juntos. Ah, ¿no viven juntos? No. No, pues qué buena relación. Pero te aprecio. Entonces no viven juntos. ¿Y él con quién vive? Él vive con su mamá. Híjole, Laura. ¿Y dónde estás tú ahorita? Ahorita estoy como a dos cuadras de su casa. Ok, órale. Va, pues vamos a tener que terminar. Este programa es para mayores de edad. Y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El Panda Zambrano. Laurita, buenas noches. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenas noches. ¿Qué onda? ¿De qué parte de Arkansas, Laura? De norte. Ándale, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Cinco años. Cinco años. Platícame tu bromita. ¿A quién le vas a hablar? Mira, quiero hacerle una broma a mi actual pareja. Siempre me vive hablando y me dice que con quién estoy, que dónde ando. Siempre tienen la duda de que yo lo engaño con alguien, pero en realidad pues no. Siempre tengo muchas cosas que hacer. Qué raro, esas cosas no pasan, no sé. No te pide como otro su ubicación y dónde está la zona. No, pues me compró un teléfono, un iPhone y él también trae uno igual y me anda checando en dónde ando. Y pues cuando me habla por teléfono le digo que ando en tal tienda o algo y me habla por FaceTime y quiere saber dónde ando. O sea, él piensa que en realidad hay alguien, pues, de mi vida, aparte de él. ¿Y cuánto tiempo llevas? ¿Cuánto tiempo llevas con él? Con él llevo cuatro años. Cuatro años, un ratito. ¿Cómo se llama? Manuel. Manuel. ¿Tienen hijos, Manuel y tú? Sí, uno. ¿Un hijo de qué edad? Una niña de dos años. Niña de dos años. Ahora, desde que lo conoces, ¿así ha sido de enfermo, celoso o ha ido? Sí, sí, siempre ha sido él celoso y siempre tiene, pues, dudas. Igual porque, pues, a lo mejor yo tenía mi anterior pareja y él piensa que todavía, pues, a lo mejor puedo regresar con él porque yo tengo, pues, aparte otros hijos. De otra pareja. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. Cuatro. ¿Y esos, o sea, cuatro aparte del de dos años? Sí. O sea, que eres una fábrica de hacer hijos. O sea, tienes cinco en total. Bueno, más o menos. Ok. ¿Y esos cuatro hijos es de un mismo hombre o de diferentes hombres? No, de un mismo. De uno mismo. Ok. ¿Y qué pasó con esa pareja con la que...? Yo supongo que... Yo me divorcié cuando yo me vine hacia acá. Ah. Me traje a mis hijos. Entonces, yo lo conocí a él. Duramos casi un año de relación. Y, pues, de ahí se dio la... Ok. Entonces, ¿tu anterior pareja vive acá en México? Sí, así es. ¿Y tus cuatro hijos están con su papá acá en México? No, conmigo. Pues, ¿te los llevaste? Sí. Ok. Bueno, pero, de todas maneras, si se te acepta con hijos y... Y bueno... Sí, de hecho los adora, los quiere mucho. Este... De eso no tenemos ningún problema. El problema es con sus pinches de los... Y ahorita ya me está marcando. No inventes. ¿Tanto así? No, hombre. ¿Con cuántas veces te marca al día, Laura? Más o menos como unas seis veces al día. Sí. No son tantas, ¿eh? Son poquitas. Bueno, ¿qué broma le vamos a hacer a Manuel? Platica. Bueno, pues, quiero que le hagan una broma acerca sobre lo referente a la plática. Como que en realidad sí lo engaño con alguien. Y, pues, a ver cuál es su reacción. Ok. ¿Y cómo quieres que hagamos el planteamiento? ¿Cómo lo has pensado? Pues, no lo tengo planeado. Siempre me gusta escuchar tu programa y en realidad me gustan los tipos de broma que tú haces. Así que yo te lo dejo en tu criterio. No, pero tienes que darme un hilo conductor porque no puede salir, no puede salir un tipo... No sé ni a qué te dedicas, ni por dónde andas. Tienes que darme un hilo conductor. No puedo decirle... Oye, yo me endocomienda, Laura, y me va a hacer preguntas y qué le respondo. O sea, no puedo inventar. Bueno, mira, él trabaja en un restaurante. Ok. ¿Qué hace en el restaurante? Ahí los meseros. Ok. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo me dedico... Estoy estilista. Estilista. Ok. ¿Y de qué horas a qué horas trabaja, más o menos? Pues, él trabaja de nueve de la mañana a diez y media de la noche y yo trabajo, pues, por citas a la hora que yo tengo mis citas reservadas para hacer los trabajos. Por citas. No tengo un horario, digo. Ahora ya entiendo. Si eres de citas, entonces, ¿por qué estás en los horas? Ok. ¿Hay de repente un día a la semana que te vayas con una amiga o algún lado? Sí. Tengo mis días libres, por ejemplo, que a veces yo les digo, ¿sabes qué? Me voy a ir con una amiga o nos vamos a juntar varias amigas y nos vamos a ir a tomar algo o ir a cenar o con mi hermana, pero en realidad así... Ya sé cómo le vamos a hacer, pero no, ya sé. Muy sencillo. Ya que no tenemos muchos datos, a ver, ¿él dónde sabe que estás ahorita? Ahorita él piensa que ando en casa de mi tía Mircala. Ok. Bueno. ¿Él a qué horas llega a casa el día de hoy? Sí. Ahorita ya se me hace que ya debe haber salido. Ahorita son las diez y media. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a llamar, como tú me indiques o me invito, me invito, me invento un hombre. Le voy a decir que ando contigo y que se lo voy a comprobar. Y de qué manera se lo voy a comprobar que tú le vas a llamar para avisarle que vas a llegar más tarde a tu casa porque supuestamente tu tía se enfermó. Pero en realidad no se enfermó porque me vas a ver a mí, ¿ok? Ok. ¿Sí puedes hacer llamada de tres? Sí. Ok, bueno. Pero primero me toca a mí. ¿Qué nombre quieres que me ponga? Hay un hombre innombrable que vive en Arkansas, no el de México. Ok, este... José. José. ¿Y quién es ese tal José? El amigo de él. No, pero espérate, pero pues... Pero se conocen bien. Pues, ¿quién será? No sé, pues... Algún amigo que tengas en Face, algún cliente que le menciones, ¡Ah, yo hoy Manuel vino a cortarse el pelo y otra vez vi a Manuel! Algún hombre, ¿qué debe haber algún hombre que menciones de repente? Bueno, hay un cliente que le tiene mucho coraje que le dicen, ¡Memín! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces hoy... ¿Y qué Memín más o menos qué edad tiene? No, pues ya es un señor grande. Ok, ¿y más o menos de qué edad? Cuarenta y... Sí, este, por ahí, cuarenta y ocho. Cuarenta. ¿Y es de dónde el Memo? Él es de Little Rock. De Little Rock. Ok, con eso nos vamos. Vámonos a la primera parte ahorita. La vamos a agarrar de las orejitas. Marcamos las bromas en tu radio. Contáctanos en arroba. Quiero una broma. Mmm, bromas. Soy Guillermo. ¿De dónde es Guillermo? ¿Mexicano? ¿Se habló Laura? Sí. Ok. Bueno. Hi. Manuel. ¿Manuel? Habla Guillermo. Guillermo. ¿Cuál Guillermo? Ah, bueno. Mis amigos me dicen... Mi... Eso... Ah... Mira... Todo es fácil, sencillo. Ah... Yo ando con Laura, ¿ok? Ah, la conocí en... Cuando ella me corté pelo. Y... Y yo ya no puedo ni quiero vivir así. Ah... Y te lo voy a demostrar, ¿ok? Ok. Eh... Ella y yo nos vamos a ver... En un... En un tiempo, y... Vamos a ir al hotel. Te va a llamar y nos va a decir que... Está con su tía Marta, ¿ok? Abre los ojos. ¿Con su tía quién? Abre los ojos. Al fin de ellas, ¿ok? Eres un conudo. Y Laura va a ser para mí. ¿Y quién eres tú? Yo nada más te lo digo porque... Ya es tiempo. Ya llegó el tiempo. Y... Y yo... Empiezo a sentir algo por ella y ella por mí. ¿Seguro? ¿Seguro? Sure. Ok. Entonces, ella te... Vaya mal, no sé a qué hora. Señala en vivo, porque si no, no te va a creer que le hiciste una broma en la boca. ¿Él no se ha escuchado? No, nunca. Ah, qué bueno. Por una parte, pero por otra no. Oye, ¿y por qué tú sí nos escuchas y él no? Por lo regular, él siempre está trabajando y pues yo ahí mismo en el salón por una cliente que me recomendó que los escuchara o los estoy viendo. Oye, pero para que vea nada más cómo está la diferencia de la hora, cómo no se escucha y su humor y su forma. El otro vato no tiene vida, no ríe, no rompe, mono. No, es bien juguetón, pero en este aspecto, en este lado creo que no le va a gustar la broma. ¡Se puso motor! Es que juguetón es, ¿eh? A ver, pues vamos a tener que terminarla. Vamos a marcarla otra vez. Mientras tú llegas, marquemosle, Marcelita, por favor. Ya casi estoy aquí afuera, desde acá. Espérate, nada más cuidado con las cachetadas, ¿eh? I'm sorry. No, no. No, ya nada. A ver, entonces vamos a entrar, tranquilitos. Vamos a terminar esta broma en vivo. Ya apagó el teléfono, por lo que pude ver. Ya luego, luego entró el buzón. Este, no tienes careta o un casco de fútbol americano o algo de béisbol que utilizan los cachers. ¿Nada de eso? No. Un casquito ahí de... Este ya llegué aquí a su casa, ya. Ya, este... Ya llegó él. Está aquí afuera del paro. Vas, 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 vas. Órale, pon el altavoz y te acompañamos, órale. Y ya dile que es broma, ¿eh? Antes de que te suelte un trompo. No, sí. Sí, ahorita. Órale, va. Qué nervios. Yo la neta sí tengo nervios. Quién sabe cómo va a ir a reaccionar. Aquí está, conmigo. Ya le dije que... Comunícamelo. Comunícamelo. No manches, ya le curgó. Yo no escuché ninguna reacción de él. ¿Se escuchó algo, producción? Yo ningún tipo de reacción. Ni pío. ¿Aló? ¿Qué pasó? Se cortó la llamada. Ah, yo pensé que te lo había cortado, eh. A ver, comunícamelo. Aquí está, un momento. Contesta. Contesta. Bueno, ponle el altavoz para explicarle menos. Bueno, ya lo puse un altavoz. Aquí está conmigo. Hola, Manuel. Soy el Panda. Buenas noches. Te hablo del Panda Show de la Ciudad de México. Este, Laurita nos marcó para hacerte una bromita porque creo que eres un poco celoso y nos dimos cuenta que exagera ella. O sea, la verdad es que no eres celoso. No sé por qué te quise hacer esta broma. Pero te hizo esta bromita. ¿Me puedes contestar el teléfono para platicar tantito contigo y explicarte bien? ¿O no? Manuel. Yujuyuju. Bueno, creo que no. Pues, Laura, explícale por qué le hiciste la broma. Ándale. Bueno, ahorita es lo que le estoy diciendo. Y está enojada conmigo. Sí, ya me imagino. Porque me hace la broma, no me gusta. Pero en realidad se la hice para que vea que en realidad no es cierto. Que siempre que duda de mí, pues, estoy equivocado. Y solo estoy 100% fiel. Más que 100% a mí. Y aparte que no te es agradable que te estés celé y celé y celé porque es incómodo también para ti, ¿no? Yo creo que ninguno de los dos vive tranquilo ser él con sus constantes dudas. Y tú con que te esté molestingue, molestingue, molestingue. Porque si están juntos es porque se aman. Eso se supone que debe de ser. Y el amor y cualquier relación, pues, se basa en la confianza. Entonces, si no hay confianza, pues, ¿cómo? Está medio en chino, ¿no? Sí. Oye, Manolo. Manolo, ¿podría platicar contigo, Manolo? ¿O no quieres? Contesta, no sé si ahora de... Ándale, Manolo. Pues, al menos... Si quieres, miéntamela, Manolo. Pues, para que se te baje el coraje, Manolo. Oye, sí, perdés a la miento. Manolo, Manolo. Ándale, Manolo. El mudo, le dicen al Manolo. A ver, le voy a hacer como... ¡Contesta! ¡Contesta, Manolo! ¡Contesta, Manolo! Si no me gustan más, te voy a matar. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar!